En la tercera jornada la delegación TICA quedó completamente fuera de la edición número 48 de la Copa del Café. Mariela Jao y Jimena Miño fueron vencidas en parciales de 6-2 y 6-1 por la británica Cathy Dunn y la eslovena Petra Uberalova, quienes son sembradas número 4. En el encuentro de la noche con un excelente ambiente y todo el público a su favor, Julie Raventos y Mariela Calderón cayeron frente a una de las parejas que se perfila como favorita para ganar esta categoría, la japonesa Ayaka Okuno y la rusa Daría Salmikova. Bueno, ellas la verdad fueron muy buenas jugadoras, nosotras lo que nos costó bastante fue mantener el servicio que es clave en el doble y bueno, la verdad jugaron un excelente partido de ellas, se lo merecían. Las ticas arrancaron ganando los dos primeros juegos, pero la historia cambió y al final cayeron 6-3 en el primer set, repitiendo la misma historia en el segundo. Hoy fue viento, así que fue un poco difícil jugar, y muchas personas fueron costarricas, pero de todos modos, fue bueno. La pregunta fue, ¿fue un juego difícil para ustedes? Y dice que la ventaja del día de hoy fue que no hubo mucho viento y aunque el público estuviera a favor de Costa Rica, ellas lograron concentrarse y meterse en el juego. ¿Qué piensas de los jugadores de Costa Rica? Creo que son muy buenos jugadores, creo que tuvimos un buen jugador, estoy esperando a jugarlos en el futuro también.